¡Hola, hola! ¿Cómo están todos ustedes, mis amigos y amigas de YouTube? Les saluda su amiga Martita Millán de Mardel, Yelis. Y en esta ocasión les traigo un video tutorial de cómo hacer esta hermosa zapatilla navideña. La zapatilla la vamos a elaborar en chocolate. Toda ella está elaborada 100% en chocolate. Espero que este video les guste y pongan un dedito arriba cuando terminen de verlo. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la presentación de los materiales y la elaboración de nuestras zapatillas. Ahora vamos a presentar los materiales que vamos a utilizar. Vamos a utilizar chocolate verde. Recuerden que el chocolate tiene que ser chocolate para derretir. Lo bueno es que ya lo tenemos pintado. También necesitamos chocolate blanco, chocolate rojo. Vamos a necesitar unas perlas diamantadas color rojo. Diamantina color oro. Matizador rojo metálico. Un cortador de hoja. Una pequeña cantidad de fondant verde. Vamos a necesitar dos pinceles de cerdas suaves y dos pinceles para dulce. Vamos a necesitar también encaje. En esta ocasión yo tengo encaje blanco, pero voy a necesitar encaje rojo. Para esto voy a necesitar este spray color para poder pintar mis encajes. Voy a necesitar un molde para chocolate que tenga estas figuras de una noche buena debido a la época navideña. Y nuestro producto estrella para la elaboración de este video, pues es este hermoso molde de zapatilla. Recuerda que yo te estoy presentando estos productos, estos materiales para la elaboración de la zapatilla que yo voy a realizar. Pero tú puedes utilizar los materiales que tengas a tu alcance y puedes utilizar cualquier forma que tú quieras hacer tu zapatilla. Cualquier decoración que tú quieras utilizar. En este video te voy a mostrar cómo hacerla y ya de ahí tú pones en práctica toda tu creatividad que creo que es muy grande. Recuerden también que en Mardel Yelis tenemos todos estos productos disponibles. En la descripción del video les vamos a dejar la información de donde pueden contactarnos. Lo primero que voy a hacer utilizando mi color en aerosol, vamos a pintar los encajes. Esto es bien sencillito, solamente vamos a rostear sobre el encaje el color rojo. Listo. Entonces lo voy a dejar que se seque en lo que yo hago la demás parte de mi proyecto. Ahora voy a poner a calentar mi chocolate. Yo ya tengo aquí mis dos contenedores a baño María. Si ustedes no tienen estas ollitas que son especiales para calentar el chocolate, no importa. Ustedes los pueden hacer en cualquier otro recipiente. Lo pueden hacer también en el microondas. Pero yo les recomiendo mejor a baño María. Voy a poner mi chocolate blanco. Y mi chocolate rojo. El chocolate verde que voy a utilizar va a ser muy poca cantidad. Entonces lo que voy a hacer, ese sí lo voy a poner en el microondas. Ahora vamos a esperar a que nuestro chocolate se derrita por completo. Como ven ya casi se está derritiendo. Mi chocolate rojo ya está. Solo voy a esperar a que el blanco se termine de derretir. Ya está también mi chocolate blanco. Ven como ya está todo bien líquido. Ok. Ahora voy a pasar a hacer mi flor de nochebuena en chocolate. Para esto voy a ocupar el chocolate rojo y mi chocolate verde. El cual lo tengo en el microondas. Para derretirlo ahí un poquito nada más. Y ponerle unos cuantos segundos. Para esto yo este, pasé un poco de mi chocolate rojo y de mi chocolate verde aquí. Entonces voy a empezar a trabajar. Lo que voy a hacer, que voy a pintar. Las hojitas, los pétalos de mi nochebuena. Los voy a pintar de rojo. Y las hojitas las voy a pintar de verde. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, pues simplemente utilizando mi pincel de dulce. Voy a empezar. Voy a pintar primero mis pétalos rojos. Solamente agregando el chocolate. Así. Cubriendo toda, toda, toda el área de mi hojita. Perdón, de mi pétalo. Tenemos un video anterior donde también les mostramos cómo hacer este tipo de trabajo. Miren. Miren. ¿Ven? Bueno, vamos a voltear el molde de vez en cuando para, para revisar. Aquí todavía me falta este pedacito de rellenar. Bueno, pues volteo mi molde. Para rellenar. Y así voy pintando todos mis pétalos. Bueno, pues ya terminé con mis pétalos rojos. Ahora lo voy a dejar que se seque un poco para poder poner el verde y que no se mezcle con el rojo. Ahora voy a pasar con el verde. Voy a empezar a pintar mis pétalos. Perdón. Voy a empezar a pintar mis hojas. Esto lo hago de la misma manera como pinté mis pétalos. Bueno, como pueden ver, ya terminé de rellenar mis pétalos y mis hojas. Ahora lo que voy a hacer, que voy a esperar a que se sequen por completo para poder rellenar toda la figura con chocolate blanco. Ahora solamente voy a rellenar todo mi moldecito con el chocolate blanco. Me voy a ayudar con un pincelito de estos. Miren, ven esa parte de aquí del palillo, donde va el palillo para hacer la paleta, pues le voy a recoger un poquito aquí, le voy a limpiar. Para que no quede esto marcado. Listo. Está lista mi flor. Solo la llevo otra vez al refrigerador. Ahora voy a trabajar con mi fundán. Voy a hacer mis hojitas. Bueno, pues aquí tengo ya mi fundán verde. Lo voy a extender. Este fundán lo voy a utilizar para hacer mis hojas. Aquí tengo mi cortador. Ya lo tengo aquí, ya lo saqué. Ahora miren, ven que ya quedó aquí. Este tipo de cortadores se llaman expulsadores. ¿Por qué? Porque aquí mismo lo vamos a expulsar. Solamente presionamos este y lo vamos a expulsar. Pero también es marcador. Este también tiene marcador. Entonces lo pongo aquí. Y lo voy a marcar. Lo apachurro. Entonces sí, ya lo saco. Sí se alcanza a ver en la cámara cómo se ven aquí los detalles de la hoja. Cómo están aquí sus marcas. Entonces, de la misma manera voy a recortar. Necesito tres hojas. Recorto. Presiono para marcar. Y expulsar. Ya están. Otra vez. Marco. Y expulsar. Aquí están. Guardo mi fundán sobrante. Siempre en una bolsita plástica para evitar que se reseque. Voy a tomar un poquito de diamantina verde. Si ustedes tienen la diamantina, pues bueno, lo pueden hacer. Y si no, pueden dejar sus hojitas así como están. Vean lo que yo voy a hacer ahora. Solamente con mi dedo voy a tomar un poco de diamantina verde. Se la voy a pasar por encima a mi hoja. Como podemos ver aquí, al momento de aplicarle la diamantina, se le borraron las nervaciones a la flor, a la hoja, perdón. Entonces, lo que voy a hacer con una esteca o con un palillito de dientes, con lo que ustedes tengan a la mano, solamente le vamos a remarcar aquí a la hojita. ¿Ven? Ya el cortador nos había dado el diseño, solamente lo vamos a pasar a remarcar. Listo. Aquí están ya mis hojitas. Las voy a separar para utilizarlas en el momento apropiado. Bueno, pues ya está mi florecita seca. El chocolate ya se secó. Ahora solamente lo vamos a desmoldar. Miren estos moldes, que es fácil se desmoldan. Solamente los separamos y solito cae. ¿Vieron esto? Bueno. Aquí ya está mi florecita terminada. Esta parte de aquí fue donde estaba el palillito. Por más que quise de evitar de que se pasara el chocolate, pues sí se me pasó un poquito. Si ustedes quieren, lo pueden dejar así. O si no, con un cúter. Lo podemos cortar. Les voy a dar otro tip también. Cuando estamos manipulando el chocolate, Si ponemos nuestros dedos sobre el chocolate, se va a quedar marcado. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer, voy a tomar mi figura y con una toallita de papel, o si ustedes tienen unos guantes de tela, también los pueden utilizar. Ahora, voy a cortar con mucho cuidado que no se me vaya a quebrar mi chocolate. Voy a sacar esta parte de aquí. Voy cortando poco a poco, porque si doy un solo corte, se me pueden dañar estas dos partes de acá de mi figura. Una vez que ya retiramos el exceso de chocolate que se nos pasó aquí, voy a aplicar un poquitito de pegamento para fondant. Ya sé que esto no se los vi en los ingredientes, en los materiales a utilizar, pero ustedes si gustan pueden hacer esto, o pueden decorar sus centros con cualquier otra cosa que ustedes tengan a la mano, como les repetí antes. Ahora aquí le voy a aplicar un poquito. Ahora aquí le voy a aplicar un poquito de diamantina dorada, con mucho cuidado de que no se me vaya a volar con el aire. Bajarla despacio, lentamente, para que solamente se quede en mi centro. Ahí está. Miren qué bonita vista le dio. Vamos a presionar un poquito para que se adhiera bien. Listo. ¿Ven qué bonita quedó nuestra flor? Ahora, si queremos que todavía nuestra florecita quede más brillosa, pues lo que yo voy a hacer con mi brillo para fondant, para chocolate, para bombón, para royal icing, le voy a dar una pequeña rociadita aquí. Como les mencioné, es opcional, es como ustedes puedan hacerlo. Miren. Ahí está. Lo voy a dejar que se seque un poquito. Aquí ya tengo otra terminada. Miren. Vean qué bonita queda. Ya cuando le apliqué el brillo para fondant y para chocolate. Aquí está mi flor ya terminada. Entonces, ahora esta la voy a dejar que se seque, que se le seque el brillo para fondant, para chocolate. Ahora, ¿qué creen? La parte más esperada. Vamos a empezar a hacer nuestra zapatilla. Aquí ya tengo mi molde. Miren qué hermosura de molde. ¿Lo pueden apreciar? Y lo mejor de todo es que tiene, tiene los imanes. Que eso hace que las dos partes se adhieran perfectamente. Miren. Solamente las. ¿Ven? Entonces ahora, pues vamos a llenar nuestra figura. Nuestro molde. Yo aquí ya tengo mi chocolate blanco. Listo para trabajarlo. Voy a vaciar una cantidad generosa. De chocolate. Y lo único que voy a hacer, voy a tratar de que todo el chocolate llegue a todas las partes de mi molde. Aquí ya se me pasó un poquito, pues lo limpio. Vamos. Miren. Eso es todo lo que vamos a hacer. Ir recorriendo el chocolate que cubra toda nuestra superficie. Todo, todo, todo nuestro molde. Como ven, ya tengo toda, toda la figura cubierta de chocolate. Ahora, le voy a retirar el exceso. Ahora, lo que voy a hacer, ya la tengo cubierta. La voy a llevar al congelador por unos minutos para que esta capa se seque. Lo que voy a hacer, voy a hacer tres veces lo mismo que hice ahora. Le voy a dar tres capas de chocolate blanco para que mi zapatilla me quede gruesa y me permita trabajarla. Que el chocolate quede grueso y no se me vaya a quebrar. Ya tengo aquí mi zapatilla. Ya está seca esta capa. Ya está seca completamente. Ahora lo que voy a hacer, a ponerle la siguiente capa. Recuerden que vamos a ponerle tres capas. El chocolate siempre lo vamos a mantener a baño maría. Para no dejar que se enfríe. Tiene que estar tibio. Aquí vamos. Le vamos dando la vuelta. Asegurándonos de que toda, toda, toda el área quede bien cubierta. Miren, ven. Y así lo vamos a ir girando, dándole vueltas y vueltas. Asegurándonos de que todo el molde quede completamente cubierto. Toda la figura. Quito el exceso. Y de esta manera le voy a hacer la siguiente capa. Voy a hacerlo ahora. Lo que quitan, que le retire el exceso. Lo voy a llevar otra vez al refrigerador. Cuando ya esté completamente seco. Le pongo la tercera capa. Aquí ya tengo mi zapatilla con las tres capas. Como pueden ver. Miren. Vean como se ve gruesa la capa de la zapatilla. Entonces ahora lo que voy a hacer. Le voy a poner la última capa. Que va a ser el color rojo. Y es el mismo método. Solamente le pongo el chocolate. Voy a asegurarme de que se vaya a todos los lugares de mi zapatilla. Que quede cubierta completamente. Miren. Lo que tengo que hacer. Le voy a vaciar todo el excedente. Ya tengo aquí mi zapatilla cubierta completamente. Pero ahora miren. La manera como la voy a colocar dentro de mi refrigerador. Va a ser esta. Lo voy a poner boca abajo. Asegurándome. Ya cuando la coloque ahí en el congelador. Me voy a asegurar de que quede. Quede bien paradita. Para que si. Con el chocolate blanco. Pues posiblemente la capa de abajo se hizo más gruesa. Entonces lo que quiero. Que también la capa de acá. De esta parte de aquí de mi zapatilla. También quede gruesa. Entonces ya el chocolate rojo que baje. Y ahí queda. Ya tengo mi zapatilla aquí. Y ahora voy a desmoldar. Miren. Vean que fácil es la desmoldada. Solamente. Aquí en esta parte de atrás. Tiene los dos bordes. Como para tomar mi molde. Entonces lo único que voy a hacer. Jalo uno hacia abajo. Y el otro hacia arriba. Miren. Aquí está. Ahora con mi cúter de una vez voy a sacar este exceso. Listo. Ahora la volteo. Ven que facilito. Es lo que me encanta de estos moldes. Ya tengo aquí mi zapatilla desmoldada. Entonces miren. Vean que bonita quedó. Para hacer este. Para hacer este tipo de trabajos. La mejor manera de hacerlo. Para que no nos dé trabajo el desmoldado. Ni tampoco corramos el riesgo. De que se nos va a quebrar de estos extremos. Pues entonces lo único que vamos a hacer. Es vamos a darle varias capas de chocolate. Entre una y otra. Como les mostré antes. Ven que quedó bastante gruesa. Entonces de esta manera lo voy a poder manipular. Bastante bien. Ahora voy a empezar a trabajar en ella. Bueno. Voy a entonces a aplicarle. La diamantina. Color oro. Diamantina dorada. Pero saben que. Se me olvidó este. Mencionarles. Que también vamos a necesitar glicerina. La glicerina la vamos a utilizar. Para aplicarle aquí a mi zapatilla. Todo alrededor de la zapatilla. Le voy a aplicar glicerina. A todas, todas las zapatillas. Ya tengo toda la zapatilla con la glicerina. Le voy a aplicar la diamantina. Aquí está. Voy a tomar mi pincel. Le voy a ir aplicando la diamantina. De esta manera. En una manera envolvente. Si no, también lo podemos hacer así. Miren. Tomamos la diamantina. Y la vamos así aplicando sobre la zapatilla. En movimientos circulares. Bueno. También recuerden. Que para detener nuestra zapatilla. Si tenemos las manos muy calientes. Las vamos a derretir el chocolate. Entonces vamos a utilizar una toallita de papel. Y con esta la vamos a detener. O como les mencioné antes. También con un guante de tela. Que es especial para los cocineros. Vamos a cuidar. Que todas, todas las orillitas. También nos queden aquí pintadas. Con nuestra diamantina. Cubiertas completamente. Vean que hermoso trabajo nos está quedando. Ya terminamos de hacerlo dorado. Hasta el tacón. Por la parte de atrás. Y tomamos así nuestra zapatilla. Vamos a cuidar todos los detallitos. Que si quede toda bien, bien cubierta. Cuidando también de no presionar con tanta fuerza. Para no dañar nuestra zapatilla. Y ya está lista. Entonces ahora miren. Lo que vamos a hacer. Que vamos a revisar. Todo alrededor. La parte de abajo. Todo esto que estoy dejando blanco. Todo esto que estoy dejando blanco. Lo vamos a pintar con nuestro matizador rojo. Vamos a revisar nuestras zapatillas. Si como ven en la parte de abajo. Tiene estos excesos de la diamantina. Pues bueno, bien fácil que se le quita. Vamos a necesitar solamente una toallita húmeda. Y con esta le vamos a quitar todo ese exceso. Miren. Acá. Porque esta suela la voy a pintar de rojo. Entonces le voy a quitar todo ese exceso. Siempre tenemos que colocarnos nuestro trabajo. De la manera como podamos que se nos haga más fácil. Como ven aquí la puntita del zapato. Se me destintó un poco al estarla manipulando. Pero eso se soluciona. Ya está lista mi zapatilla. Solamente voy a revisar ahora. Las áreas que me quedaron un poco destintadas. Como aquí esta parte de mi tacón. Ya la tengo lista. Ahora voy a proceder. A preparar mi matizador. El matizador lo voy a utilizar con un poquito de vodka. Ya tengo aquí mi matizador rojo. Este es el que voy a utilizar. Parezco arbolito de navidad. Verdad bien brillosita. Aquí voy. Voy a agregar aquí mi matizador rojo. Y le voy a agregar un poco de vodka. Ustedes pueden utilizar el vodka o alcohol. Lo que tengan a la mano. Voy a agregar bien poquito. Unas cuantas botas solamente. A ver ya le falta. Un poquito más de alcohol. De esta manera es como trabajamos el batizador. Ya sea sobre chocolate o sobre gelatina también. Empiezo a pintar entonces. Voy a pintar toda la suela de mi zapatilla. Aquí voy a empezar con mucho cuidado. de no pasarme. Así de esta manera voy a cubrir toda la suela de mi zapatilla. Voy a tomar. Voy a usar un poco. voy a esperar unos segundos porque esto se seca rápido como es alcohol el vodka entonces se seca rápido para poder revisar todos los detallitos de mi zapatilla que esté toda cubierta con la diamantina creo que ya está entonces ahora voy a revisarla que no me falte nada de diamantina cubriendo solamente los pedacitos que me quedaron sin pintar o que se me despintaron mientras estoy trabajando con ella también la reviso de que no me quede nada de los rojos sin pintar aquí me falta un poquito listo sigo revisando donde me falta diamantina ya tengo lista mi zapatilla ya le pinte la suela roja y todo lo dorado entonces lo que voy a hacer ahora en una manga de las que usamos para decorar los pasteles voy a poner un poco de chocolate rojo porque voy a empezar a decorar ya mi zapatilla ahora voy a pasar a decorar mi zapatilla lo primero que voy a hacer voy a colocar mi encaje y este lo voy a pegar con el mismo chocolate rojo que puse en mi manga y este lo voy a hacer este sobrante lo puedo cortar o simplemente lo dejo aquí entonces ahora aquí mismo voy a pegar mi flor recuerdan lo que hicimos anteriormente pues ahora la voy a pegar en la parte de aquí en la parte de acá enfrente para esto le voy a aplicar el chocolate ahora volteo mi zapatilla le voy a colocar de la misma manera las hojitas que anteriormente había hecho coloco una aquí ustedes pueden decorarla de la manera que ustedes quieran yo solamente les estoy dando un ejemplo de cómo lo pueden hacer ahí está ahora entra en función mis piedras diamantadas de la misma manera solamente le voy a poner una gotita coloco pues voy a sostener un poquito para que se queden y ahí está lista bueno pues aquí tenemos nuestro trabajo ya terminado miren qué hermosa quedó nuestra zapatilla de una manera bien fácil de trabajar recuerde que todos estos materiales que utilicé para este video lo pueden conseguir en Mardel Gelis nuestro teléfono es 773-517-1648 si te gustó este video pon un dedito arriba y recuerda compartirlo en tus redes sociales para que más personas puedan verlo también te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y de esta manera nos puedas dejar tus comentarios que son los que nos hacen crecer profesionalmente y son los que nos hacen también seguir adelante para poder enseñarles gracias y nos vemos en nuestro próximo video y recuerda hazlo tú misma y y y y y y y y Gracias por ver el video.